Bueno, empezaremos con este Packet Tracer que nos indica Configuring Trunks Configurar troncales Acá tenemos la tabla de direccionamiento Con las PCs Con su respectiva VLAN El puerto también que se le ha asignado Para cada switch Dice que hay que mostrar en el switch 1 Con el comando apropiado para ver las VLANs Deben haber 9 VLANs en total Entonces entramos en el switch 1 Enable show VLAN brief Ahí están Aquí hay una Que es la por defecto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ok Los 9 VLANs Los 26 puertos del switch están asignados a la 1 Verificar en el switch 2 y 3 Verificar en el switch 2 y 3 mostrar la misma configuración A ver, veamos A ver, veamos Switch 2 Enable show VLAN brief Ok, entonces La VLAN 10 tiene asignado el puerto fase Ethernet 0.11 Como está acá Como está acá La 20 Aquí Y la 30 A la fase Ethernet 0.6 6, acá abajo Y la configuración del switch 3 también es la misma Verificar la conectividad de la PC1 a la PC4 Que están en la misma red Y que están en la misma VLAN Bueno, probaremos el ping de la PC1 a la PC4 Ping, espacio, 172, 17, 10, 24 De la PC1 a la PC4 Request timeout Tiempo de espera Expirado Request timeout Request timeout Request timeout Request timeout O sea, es el ping falla Veamos por qué Entonces Dice que esto sucede Porque Los puertos conectados a los switches Están asignados a la VLAN 1 por defecto Para Proveer la conectividad entre las PCs Tenemos que configurar las troncales Les explico El Switch 2 se comunica con el Switch 1 A través de la Gigabit 1.1 1.1 Y esta Gigabit 1.1 Está asignado a la VLAN 1 Entonces Un puerto de acceso Tiene que ser troncal Para que deje pasar Todas las VLANs Igual en el Switch 1 Gigabit 1.1 Y 2 Gigabit 1.2 Están asignados a la VLAN 1 Debemos ponerlos como troncales Entonces configure Gigabit 1 y 2 del Switch 1 como troncales Luego configure La VLAN 99 como la nativa En el Gigabit 1 y 2 en el Switch 1 Ok Ahí está el Switch 1 Configure Terminal Interface Gigabit 1 1 Podemos configurar los dos Con el rango Los dos al mismo tiempo Los dos al mismo tiempo Interface range Gigabit 1.1 A la 2 1 y 2 Switch port Mode tronc Ok Y Switch port Tronc Logra que Los puertos Sean troncales Usando la VLAN 99 Como Nativa Luego nos dije Que aparecerán estos mensajes De que No Hay una coincidencia De la VLAN nativa Ya que en el Switch 1 Es la V99 Y en el Switch 2 Y en el Switch 3 Es la 1 Nativa No hay una coincidencia En las VLANs Ok Veamos acá En el Switch 2 Aquí está el mensaje Nativa VLAN MISMATCH Switch 3 Nativa VLAN MISMATCH Porque En el 1 Es la 99 Y en el 2 Y en el 3 Es la 1 Entonces Hay que configurar Las VLANs 2 y 3 Como nativas Usando la VLAN 99 Antes Nos pide verificar Show Interface Trunk Para ver el estado De las troncales Show Interface Trunk La Gigabit 1 1 Es troncal Pero La VLAN nativa Es 1 Ok Entonces La configuramos Show VLAN Brief Primero Para ver Que en el Switch 2 La Gigabit 1 1 No está acá Presente Porque es troncal Entonces Se ve con Show Interface Trunk Que está acá Como Trunking Pero la VLAN Native es 1 Entonces Ponemos Configure Terminal Interface Gigabit 1 1 Switchport Native VLAN Perdón Trunk Native VLAN 99 Entonces Nos dice Que hay una Consistencia Ahora Hay una Consistencia De puertos Que ha sido Restaurada Entonces No hay ningún Problema Bien Si ponemos Show Running Config Pueden ver La configuración Ok Está ahí Para asegurarnos Lo que pueden hacer Es Configure Terminal Para asegurar Que siempre Sea troncal Pueden poner Interface Gigabit 1 1 Switchport Mode Trunk End Show Interface Brief Show Interface Trunk Entonces Ya está en modo On Cuando antes Estaba en modo Auto Antes está en el modo Auto Pero ahora Está en el modo On Ok En el Switch 3 Hacemos lo mismo Enable Configure Terminal Interface Gigabit 1 2 Switchport Moutrunk Switchport Trunk Natip VLAN 99 99 Y ya hay una Consistencia En el puerto Y ha sido Restaurada Verificar Verificar Las configuraciones En el Switch 2 Y en el Switch 3 En el Switch 3 End Show Interface Trunk Ahí está La Gigabit 1 2 La 1 2 Es troncal Y Show VLAN Brief No se encuentra aquí Porque Las troncales No se muestran aquí Y Show Running Config Aquí está La troncal Ok Entonces ahora El ping De la PC1 A la PC4 Tiene que ser Satisfactorio Perdón Es 1024 Ahora si El ping No falla 80 De 80 Bueno Con eso Terminamos